En un día azul de verano cuando más brilla el sol En una tarde de julio conocí a mi amor Y con tus ojos me diste calor, yo te empezaba a querer Sin darme cuenta sentí que yo me enamoré Tú, Casanova, y tú, Casanova, eres tú, solo tú, Casanova Hey, hey, Casanova, ok, Casanova también, me amarás, Casanova Y cuando te tengo a mi lado, canta mi corazón Tú, Casanova, y yo, Casanova, los dos Siempre recuerdo el momento en que yo te miré Tú me dijiste te quiero y yo me burlé Al día siguiente cuando te encontré, me lo volviste a decir Mi corazón lo sintió y yo me convencí Tú, Casanova, y tú, Casanova, eres tú, solo tú, Casanova Hey, hey, Casanova, ok, Casanova también, me amarás, Casanova Y cuando te tengo a mi lado, canta mi corazón Tú, Casanova, y yo, Casanova, los dos Tú, Casanova, y tú, Casanova, eres tú, solo tú, Casanova Hey, hey, Casanova, ok, Casanova también, me amarás, Casanova Y cuando te tengo a mi lado, canta mi corazón Tú, Casanova, y yo, Casanova, los dos Tú, Casanova, y yo, Casanova, los dos Casanova, hey, hey, hey ¡Gracias!